Era una noche de luna llena, y de pronto a Clementina se le ocurrió una gran idea. Oigan, oigan, ¿qué les parece si atrapamos mariposas? Samuel dijo, de acuerdo, yo voy a buscar una lámpara de mano y unas redes. Hasta a Tomás, que le daba miedo la oscuridad, decidió ir con ellos. Ya estaba todo listo, se dispusieron a caminar hasta el fondo del bosque, y cuando se encontraban ahí, se apagó la luz. ¡Oh, lo que me faltaba! ¡Ya se le acabó la pila a esta lámpara! De pronto Samuel encontró unas luces muy peculiares. Eran unas luciérnagas, que se encontraban sobre unas plantas que estaban cerca de ellos. ¡Miren, miren! ¡Son luciérnagas! ¿Qué les parece si las metemos dentro de un frasco y hacemos una lámpara nueva? Y lo siento chicos, creo que no vamos a poder atrapar mariposas. Pero me parece que están mucho mejor aquí que dentro de nuestras redes. Historias como estas me contaba mi mamá. Historias como estas y otras muchas que me gustaban. Conforme fui creciendo, ya no solo esperaba que mi mamá me contara esas historias, sino que yo solita tomaba los libros y los comenzaba a leer para mí. Después, mis hermanos menores nacieron. Y ahora ya no solo los leía para mí, sino ahora se los leía a ellos. Posteriormente crecí y ya no solo se los contaba, sino que ahora ponía un pequeño escenario con cajas, telas y un poquito de imaginación. Donde mis peluches, como este, se convertían en los protagonistas de la historia. Actualmente soy estudiante de la Licenciatura en Arte Dramático de la UAP. E hice mi servicio en la Biblioteca Infantil de la UAP. Fue una experiencia que me llenó de mucha felicidad. De muchas maneras. Ver a los niños divertirse, jugar y maravillarse con las historias que nosotros les contábamos. Para mí era maravilloso verlos y escuchar sus preguntas. Preguntas que inclusive nosotros no nos habíamos hecho. Y era increíble reunirme con ellos para aparentemente solo escuchar una historia. Aunque sé que no solo es así. Con esas historias nosotros compartíamos nuestras experiencias. Ellos nos contaban sus miedos, sus alegrías, lo que los hacía felices. Nos compartían un cachito de ellos. Y creo que fue una manera muy bella en la que todos nos pudimos reunir. Y una manera en la que ellos se podían sentir acompañados. No solo por sus papás que estaban en ese momento con ellos. Sino con sus compañeros pequeñitos. O por nosotros que éramos los que dábamos al servicio. Nosotros que encontramos dentro de nosotros mismos una luz y a nuestro niño interior. Yo soy Katherine Sandoval. Y soy estudiante de la licenciatura de arte dramático de la voz.